¡Espera! Noto algo. Creo que viene desde el churro. No puedo detectar las coordenadas, pero creo que son... ¡Son nueva era! Sí, son ellos. ¡Han vuelto! ¡Por favor, todo el mundo a sus puestos! ¡Cúbrense! ¡Esto es el Génesis! 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 Me he propuesto sacar un discazo y suelterla de cabezón. No voy a parar hasta que se me desgarre la voz. He visto tu videoclip. Viste muy fresco, muy chulo, pero rapeas como el culo. Y eso no tiene perdón. Dile a tu compi que sí. Que el tema suena todo bien. Estás engañándote a ti. Estás engañándolo a él. No tienes que ser MC. Breque escritor o DJ. Dejalo mejor así. No los tropezan bien. ¿Quieres parecerte a mí y que hablen de ti esos niñatos? Que envidien tus métricas, esos novatos. Pero ¿sabes qué? Hoy ya no. Pienso perder. Yo soy mejor que ayer. Si no soy yo, ¿quién lo va a ser? Escribo lágrimas, demonios, páginas y folly. Imagina mi odio. La misma basofia en distintos episodios de mi vida. Escupo roca si estoy en ruina. Puto hip hop. Eres mi única salida. Fuiste DJ porque en tu grupo no pinchaba nadie. Ahora haces beef que no utiliza ni tu puta madre. Te estás pegando a los raperos pa' ser alguien. Pero hay de ti. Cuando despiertes será tarde. Estoy fluyendo por bases del Oscar. No se me da nada mal. ¿Quién viene a pararme tú? Tú no serás subnormal. Estoy tumbando trenes sin esfuerzo. Nueva era Q. El Genesis. Nuestro comienzo. Chucky. Se escribo el bolígrafo. Se defu... Fu... 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 Chucky. Es que escribo cagando. El que la caga escribiendo eres tú. Ya estoy de vuelta. Pa' todos esos raperos que se pensaban que tenían la vida resuelta. ¿Ahora qué? ¿Quién lo hace así? Si con dos frases os tumbo. Derrumbo como al muro de Berlín. Os fundo en letras y en skill. Mis flow se vuelan en to my space. Te borran el perfil. Vengo a hacer hits. A ser el mejor. A moverme en ritmos duros y fuertes. Como el primo de Zumo Sol. Nadie lo hace como yo. Ninguno. Rapeo y los dejo en shock. Llamando al 061. No vendáis más humo de que mi grupo no es pa' tanto. Porque nueva era no es un grupo. Nueva era es un cambio. Más que música esta es mi única salida. Siete años llevo ya en el micro. Parece mentira. Puliendome y trabajando mi estilo. En mi vida cogí una pistola. Pero no paro de soltar tiro. Es sencillo. Es que aprendí con los mejores. Desde que era un chiquillo. Y moviéndome entre bastidores. Por eso doy las gracias a los que vinieron a verme. Y también a los que no. Porque ellos me hicieron más fuerte. Oye. Escucha. Mira donde estamos. Sonando por todos lados. Somos el nuevo rollo hermano. Al fin y al cabo haciéndolo de siempre. Y tú vete a trabajar tus líneas. Porque se caen cuando estoy enfrente. Mi nombre es Chuk Chuk. Yo que pongo a esos MCs a rezar. Yo que pongo a esos MCs a rezar. He tenido que tocar fondo. Para darme cuenta del error. La vida es un camino duro. Lleno de dolor. Auguro un futuro oscuro. Desde que empezó. Por eso quiero comerme el mundo. Con mi grupo. Bro. Vamos en serio. Yo. Cargo mi block. Disparo hip hop. Y os quito del medio. No hay nada más serio. Nada más seguro. Es como un trazo del Spock. Sólido en el muro. Las balas suenan igual. En todos los idiomas. Tienen el mismo aroma. La muerte no perdona. No. Por más que la esquivas. No te quita la vista de encima. Hasta que al final te arrincona. Te destrona. Y te quita la corona. Por eso lucho contra todos vosotros ahora. Mi estilo funciona y no se fusiona. Es clásico y atemporal. Como la ciudad de Roma. Quieren rap del bueno. Que no suena broma. Y por eso me entreno en las calles de mi zona. Para vivirlo en primera persona. Y por carras de suelo. Mi visión jamás se distorsiona. Tú abandona y ríndete al génesis de estos cuatro. Cada tracos pasa por encima como un Nissan Patrol. Uno tras otro van cayendo. Pero nosotros seguimos haciendo rap. Con tres micros y dos platos. Yo soy Goni. Llevo. Llevo. Desde los quince en los callejones. Dieck. Diego. Yo sigo en esto. Lo podemos hacer mejor que tú solos. Pero lo vamos a hacer juntos. Los comandos. ¡Suscríbete al canal!